Vosotras, palabras, levantaos, seguidme, y aunque ya estemos lejos, demasiado lejos, nos alejaremos una vez más hacia ningún final. No aclara la palabra, sólo arrastrará otras palabras la frase, otras frases. El mundo así quiere definitivamente imponerse, quiere estar dicho ya. No la digáis, palabras, seguidme, que no se vuelva definitiva esta ansia del verbo y dicho y contradicho. Dejad ahora un rato que ninguno de los sentimientos hable, que el músculo-corazón se ejercite de manera diferente. Dejad, digo, dejad, nada, digo yo, susurrado al oído supremo, que sobre la muerte no se te ocurra nada. Deja y sígueme, ni dulce, ni amargo, ni consolador, no significativamente sin consuelo, tampoco sin signos. Y sobre todo no eso, la imagen en el tejido de polvo, el retumbar vacío de sílabas, palabras de agonía. Sin decir nada, vosotras, palabras, bajo la tormenta de rosas. Adonde nos dirijamos bajo la tormenta de rosas, las espinas iluminan la noche, y el trueno de las hojas, antes tan silenciosas en los arbustos, nos sigue ahora muy de cerca. Adonde nos dirijamos.